Chicos, ¿qué tal les dan? Un nuevo día y pues un nuevo video de charlas de Ron Terry Como siempre, espero que la sean pasando muy pero que muy bien Desde ya, sepan disculpar un poquito la voz y la carita de Beneko moribundo Más de lo normal que tengo el día de hoy, básicamente porque Amanecí con una gripe, maldita sea, recién ahorita es que me estoy pues recomponiendo acá Y aprovechando, ¿no? Que siento cierto busteo de energía Dije, bueno, voy a grabar este videito que les tenía pendiente Y que, pues, de paso, pues aprovecho y lo subo el 24 Y así, pues, puedo desearles una muy rica, feliz Navidad Espero que, bueno, el 24 los agarre acompañados, lejos de la soledad Y si no es el caso, y por X o por Y, pues, van a estar allí quizás un poquito aburridos O no tienen con quién pasarla Que sepan que hoy mismo, para cuando vean esto, es probable que esté toda la tarde en directo Primero, jugando lo que vendría a ser Resident Evil 7 Cortesía de Papito Dani, que nos lo obsequió hace unos días Y luego en la noche, en la medianoche, que también voy a seguir de todo el fucking día directo Seguramente sea un directo bastante largo Voy a pasar de la Navidad, pues, con ustedes, ¿no? Esa medianoche con ustedes Esperando que les llegue, pues, a todos los países Y, pues, hablamos un poquito Me comentan por el chat, me cuentan de su vida Les cuento un poquito de la mía Y pasamos una rica nochecita Para que no nos agarre un poquito la melancolía, ¿no? Y si nos agarra, pues, que sea juntos Así que, sea como fuese Que sepan que hoy mismo, directo, para cuando vean esto Probablemente en unas horas, pues, ya habré prendido Así que acompáñenme por la plataforma morada Abajo tienen los enlaces Y poquito más Ahora, lo que realmente nos compete En el video de hoy Es para intentar dar un breve repaso Sobre lo que fue Legends of Runeterra Durante este 2023 Coño, me está costando hablar porque la voz no me sale Pero hágale fuerza No, chicos, en los report Esta página en Twitter Esta cuenta en Twitter que ustedes ya ubican Donde básicamente, pues, recopilen información De manera un poquito oficial en cuanto a Lord Hicieron una encuesta En donde cualquiera podía participar Y en ella, pues, digamos que Sacaron un poquito cierta información Sobre cuál fue la mejor expansión Cuáles fueron los mejores campeones Cuál fue el mejor parches De nuevo, según la opinión de la gente De ustedes en general Pero bueno, enfocado únicamente en Twitter Y hoy vamos a repasar un poquito sobre ello Al final del repaso de esta encuesta Si quiero dejar muy por encima Cuáles serían mis Primero, cuál fue mi opinión En cuanto a Lord durante este 2023 Y también un poquito de mis expectativas Para el juego durante lo que va a ser el 2024 Siento que estamos en un punto muy Coño, muy crucial en el juego Visto todo lo visto Todo lo que ha sucedido El tema de los cosméticos Un poquito el decaimiento En algunos aspectos de Lord Tema presupuesto Y bueno, ver realmente cuáles son Al menos en mi caso, ¿no? Cuáles son mis expectativas Cómo vivo el juego Porque siempre de repente Alguien me la pregunta por allí En... Cuando hago directos Es like ¿Qué opinas del juego? ¿Cómo sientes el juego actualmente? ¿El meta? ¿El estado? ¿Cómo te ves a futuro? Bueno, aprovecho Aprovecho y les platico un poquito Sobre mi opinión ¿Ok? Así que dicho eso Vamos a pasar directamente al Twitter A ver la encuesta Y repasarla por encimita Vergación La cara de muerto Pero no se me quita Con nada en el mundo Es una cosa increíble A ver Este Review del 2023 Por parte de los chicos De Runate De Lord Report ¿De acuerdo? Votaciones que pues Cualquiera pudo haber participado Yo no participé Honestamente se me olvidó Pero bueno Aquí tenemos un poquito Sobre qué opina la gente Qué opino Qué opino Qué opino la gente en general Sobre lo que fue el año Comenzamos con lo primero Que Cuál fue la mejor expansión Según esto La mejor expansión Creo que fue Fate Voyage Beyond Esta creo que es la 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 última ¿No? Creo que esta es la de Morgana O estoy O estoy aquí yo Equivocado Igual déjenme Buscar un momentico No voy a hacer que me equivoque Sí, efectivamente Tuve que buscarla Para no equivocarme Pero sí Es básicamente la última expansión De Morganita De Mordekaiser Y del buen Dragon Ancestral Que la verdad La verdad Quizás Y solo quizás Al menos en mi opinión No la pongo No la pongo top 1 El Dragon Ancestral Fue para mí De las sorpresas Creo que fue la mejor sorpresa De este año Pero de lejos Una Una maldita barbaridad Me encantó Lo disfruté Como tiene ni idea Me encanta lo flexible Que es el fucking Dragon Creo que ya he hablado De esto un montón de veces Me pareció Una muy excelente Carta Por donde se Le mire Que presta Que otros arquetipos Que quizás No han podido Resaltar del todo Estoy hablando De los titanes Pues puedan Deslumbrar Tranquilamente Junto con el Dragon Ancestral Y nada Lo disfruto mucho Lo gozo bastante Siento que es como un Jin Y digo Jin Porque siento que Comparten esa sinergia De Pueden incluir Ciertas cartas En el mazo Con cierta función Jin puede En base a habilidades El Dragon Ancestral Pues en base a Bicho Según que costo Pero el Dragon Ancestral Pues como que Se siente un poco Más amplio En cuanto a Que cartas puede Incluir Y eso me encanta Porque La de como Que hemos visto Pues para mi No tiene sentido Ahora En cuanto a expansión Fue mi favorita Yo creería Yo creería Yo creería Aquí habla Aquí O sea aquí Intentando Repasar Todo lo que fue Todo lo que fue El año Como decirlo No disfruté Los campeones De este año Del todo Porque siento Que la gran mayoría Han sido campeones Un poco secundarios Desde ya Les recuerdo Es mi opinión Es mi gusto Yo sé que muchos De estos campeones Para ustedes Habrán sido God Pero a nivel general Creo que el único El único que me sorprendió Para bien Teniendo yo Nula referencia De este campeón En LOL O sea sé lo que hacía Más no lo No me gustaba En LOL Fue Samira Y Samira Cuando terminó Llegando acá Y terminó Rompiendo el fucking meta De una manera asquerosa Lo sé Y estoy consciente De eso No puedo evitar decir Que aún así La disfruté Que te cagas De los mazos Que más jugué Este año Fue Fisamira De los mazos Más divertidos Que recuerdo Esta evolución En cómo funcionan Los mazos Agro A partir de la llegada De Samira En donde se quitó De la ecuación Ciertos Ciertas Cartas tan cruciales Como el 10 marco En las rotaciones Y todo este rollo En donde tenemos Ahora este agro Un poquito más inteligente Pausado Semiconvero En donde ciertas cartas Tienen que usarse Primero para activar Pillaje Que Samira evolucione Veas Stylishot Conviado con Samira Con 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 Chelly Es un agro distinto Y Porque si lo Si lo vemos en retrospectiva Desde Desde las rotaciones El agro tal y como lo conocemos Clásico En donde Bajabas todo en curva Y Atacabas Entre comillas Podemos decir que realmente Desapareció Obviamente uno que otro mazo Reaparece por allí Tristanita por ejemplo Con un Noxus Siempre hace desastre Y ha hecho desastre Durante ya Más de un año Este Hay ciertas Ciertos mazos Con los típicos Coste 1 Coste 2 De cualquier región Que se siguen utilizando Y está bien Pero a nivel general El típico Que se yo Arañitas clásico Y esto no lo digo Solo por las rotaciones Pero que si Realmente desapareció Y ese agro convencional Pues ya en la ecuación Pues no ve No ve juego Y este nuevo Pues me parece Mucho más interactivo Mucho más de cabeza Y por ende Más divertido Así que si Yo diría que Yo diría que la expansión Que más disfruté De verdad Fue la de Fue la de Samira Aún y sabiendo que Estaba ultra rota La hija de su puta madre Pero bueno Continuando Y tiene mucha relación Con lo que estaba comentando ahorita ¿Cuál fue el campeón Más roto Más fuerte De su Teniendo en cuenta Su lanzamiento Bueno El 75% Votó por la señorita Samira 7.6 Bueno esto lo pusieron En mal orden Pero bueno 7.6 por dragón ancestral Y 5.2 con Yana Y le sigue Mordekaiser Bueno esto es lanzamiento Entiendo que incluyeron Aquí el dragón ancestral Más que nada No por él Sino por el Por el Por la tortuga Que tuvieron que nerfear Por medio de un hotfix Porque el dragón ancestral No creo yo Que se incluya acá Yana Yana Bueno es que Teniendo en cuenta Que de verdad Los campeones Que han salido O sea Teniendo en cuenta Que de verdad El equipo A nivel general Ha sabido medir Los campeones A medida que van saliendo La verdad es que Digamos que Cada vez salen Campeones Menos rotos Entre comillas O expansiones Que la terminen Rompiendo por todos lados De nuevo Muy entre comillas Muy muy entre comillas Porque sé que Yanita salió que te cagas Samira salió que te cagas Pero A win con todo eso Hemos estado muy lejos De metas Piedra Papel o tijera Hace unos años atrás Entonces Nada pues Teniéndose en cuenta Yo hice puesto Mordero un poco más arriba Mi opinión También es cierto Que estos últimos días Pues se ha calmado un poco El meta Se ha relajado Un poco bastante Pero bueno Y Yana Tampoco la hago para tanto Pero Entiendo que Si lo veo en retrospectiva Tampoco hubieron Otros campeones Que hubiesen Que hayan salido Tan rotos Como Yanito Samira Y eso que Yana Ni me pareció rota Hasta la fecha Y en su momento La evolución de Yana Me parecía lo de menos El problema Del fucking deck Era todo el deck No solo Yana Y por eso Terminaron nerfeando Muchas más cosas Más allá de Yanita Pero bueno Samira Con justa razón La de nerfeos Que le cayeron A tal punto Que ya pues A día de hoy Pues ni juego Ni juego Y ojito a eso Ojito a eso Porque quiero ver Que onda Tras las rotaciones De este 2024 Y si Ciertas cartas Benefician o no A ciertos campeones Como Samirita Capaz Y solo lo capaz Terminan Revirtiendo un poquito Uno de los tantos nerfeos Que le metían Yo si Yo si quisieron Ver eso en acción Pero bueno ¿Cuál fue el mejor Parche de balance Del 2023 Según las votaciones Fue el 4.10.0 Que creo que es Este que están viendo En pantalla Que es básicamente El parche Donde se murió Donde terminaron De matar a Samira Willfire desapareció Warden Su hijo De su puta madre Gracias a Dios También le cayó Nerfeo Al chiquito Este de Galio Uff Este parche Estaba rico Loco Ahora que lo estoy Estoy viendo Acá los nerfeos Perga Runway La chatarra Hasta de mierda Del arquetipo De Jace Que da un maldito Sida La serpiente Refiaron El handler También de Jace Jace Heimerdinger Pike no hacía Tanta falta Pero por mi Super bien Y buffaron Un montón De cartas Un poquito Random Que al final Del día Pues una Que otra Se ayudó Atacaban Que se yo Buffaron Un montón De titanes Que para el momento No sabíamos Que onda Pero ya nos Estaban Spoileando Un poquito Que por donde Iban a ir Los tiros Con el Tragón Ancestral Cosa que Terminó Sucediendo Pero bueno El Gencrafter Yo lo disfruté Mucho Creo que Gencrafter Uno Que algún Que otro Torneo Terminé ganando Con esta Cartica Y con Afelios Por ejemplo En algún Meta De eterno Si no me equivoco Si en general Le buffaron A Kane Si Si la verdad Es que si Si recuerdo Este parche Si recuerdo Claro Lo recuerdo Más por los nerfeos Que por los bufeos Pero si Si lo recuerdo Que más hay por acá Bueno ese fue el mejor parche Sigue por acá Lo que vendría a ser El mejor Set de variedad Y según esto Fue el El Heart of Hunters Que En teoría Lo tengo aquí Si acá está Trajo consigo Pues estas cartas Y creo que Creo que la carta Que realmente Pues Llamó la atención De todos Al menos en esta En esta ocasión Es Cosmical Y con Justa Y sobra Y sobra razón El fucking Cosmical De las mejores cartas Que Que pudo haber visto Targon En su En su En su En su Buendita historia Con el permiso Del silencio Una barbaridad La versión original De De Cosmical Y los Y cuando ya El meta se estableció Y la gente Pulió Ciertas Versiones Pásicamente Que te puedes llevar Doble Triple Cosmical Y Y vas a romperla En cualquier line up Entonces Yo disfruto mucho Targon Yo si No sé No sé si es un tema Ya personal Pero aún y con Cartas tan rotas Como estas Disfruté mucho Mucho hasta esa época Con Cosmical Pero bueno Es mi opinión Y bueno La de la gente También por lo que veo Que más sigue por acá Mecánica favorita Del 2023 Según la gente Según la gente Con un 23% Fue updraft A remolinar Y sí Sí La verdad que sí Las maldiciones Con un 22% Deadless No Dragon Boons Con 15% Y le sigue Inmortal Deadless Con un 10% Coño En mi caso Yo creería Mi muy humilde opinión Yo creería que Yo pondría las maldiciones De primero Y quizás después Un draft Tercero Sí Tercero Dragon Boons Y luego Deadless Teniendo en cuenta Esto que Esto que pusieron acá Diría yo Sí Las maldiciones Me dan un SIDA Sí Pero me gustan Me gustan Puedo reconocer Que entiendo El funcionamiento Y quiero ver Hasta dónde Siguen expandiendo Esa idea De cómo funcionan Las maldiciones Dentro del Lord Así que Ojillo Y ya para terminar El último Cuál fue la mejor Línea de skins Del 2023 Coven Las Covenant Con 51% Le sigue Soul Fighter Remix Rumble Y por último Eclipse Lunar En mi opinión La mejor Y por lejos A mi gusto Soul Fighter Pero sin duda alguna Yo siento que En general Las Covenant El resto De skins Hasta las Eclipse Suelen tener Una estética Muy reciclada Y que cuesta Definir A primera vista A qué línea De skins Pertenecen Y allí es cuando Yo siento que Esto ya tira más A lo genérico Que a lo Que a lo Que a lo Que a lo innovador Entonces no sé Opinión Soul Fighter Me la gocé mucho Las de LOL Se veían que te cagas Y las de LOL Pues no se quedaron atrás De todas formas En cualquier caso La que le seguiría A mi gusto De Soul Fighter Sería Eclipse Lunar La skin de Diana Y Leona Para mí Para mí Top 5 mejores skins A nivel de De arte Únicamente Tampoco hay más nada Que analizar acá Bueno Pudiésemos contar Los level ups Pero no los cuento A nivel de arte Las skins de Diana Y de Leona No tienen ni puto sentido Pero bueno De nuevo Para gustos Colores Y Poquito más Poquito más Vamos a repasar Vamos a repasar Un poquito De a gusto personal Lo que para mí fue Este año El lorcito Y que espero Para el 2024 ¿Ok? Vale chicos Y ya no Disculpen la voz Porque me estoy Escuchando a mí mismo Y que horrible Como se me escucha La puta madre Pero bueno Este Como de costumbre Es Lo que he visto Es lo que he vivido No deja de ser Mi opinión Mi experiencia Entiendan que yo No soy solo Jugador de lore También pues soy Creador de contenido Eh Diría yo Que a nivel Histórico Desde que se anunció Este juego Creo que a día de hoy Creería yo Que a día de hoy No hay creador Alguno como yo Y no lo digo Por un tema De concentrismo Porque no estoy hablando No estoy hablando Por ningún lado De la calidad Sino de Tiempo y dedicación Que le he dado A este juego De acuerdo Creo que ya no hay Ninguno Los que han durado Por allí En algún punto Pues o los funaron Swim O eventualmente Dejaron el juego Como guay Entonces Los que han quedado Por allí Pues se han mantenido Pero de nuevo Al final del día Vamos a ver si se mantienen O se retiran Hay que ver que onda ¿No? ¿Saben como fue ese? Lo menciono Porque nunca está de más Recordarles Que yo no llevo Jugando esto Hace un año O hace unos meses Yo jugando esto Desde la beta Y llevo creando contenido Desde también La beta Pero realmente De manera seria Como un par de semanitas Antes del lanzamiento Oficial del juego Que fue con la primera Temporada Por así decirlo O la primera expansión ¿No? Que fue la de Swain Y toda esa chingadera ¿No? La de Aguas Turbias Para el que lo recuerde Este año Este año Para mí A nivel personal Me sirvió Para identificar Qué cosas Me gustan del lorcito Cómo quiero Seguir creando contenido Y más importante aún En qué cadencia De tiempo Seguir dedicándole Pues más y más Contenido al lor ¿No? Para mantener así Pues un leve equilibrio De lo que quiero Seguir haciendo Por lor Y de lo que Slay También quiere hacer Para consigo mismo Slay también quiere Jugar otras cosas Slay también quiere Divertirse con otros Jueguitos Slay también Yo no creo que nadie Merezca nada en la vida Porque no creo que O sea Es un concepto humano Bastante Bastante errado El pensar que la gente Merece algo Por Porque se lo haya ganado O por algo místico En la vida La vida Al final del día Es una cuestión de azar Y si algo pasa Pasa Y si no No Pero lo menciono Porque Slay También siente Que necesita Más allá de merecer Necesita Teniendo un poquito De descanso Y si Slay También se quiere Lanzar una semanita De descanso De lore Se la puede dar Creo que nadie Se va a molestar Por eso Pero lo menciono Porque este año No dejó No dejó de ser Un poco negativo A nivel general En cuanto a Cómo ciertas cosas Han desempeñado Para lore Tema presupuesto Creo que ya Fue de las cosas Que más se comentó A comienzos de año Con los primeros roadmap En donde pues Habían dicho que Sí El presupuesto Para el competitivo Había disminuido En comparación al 2022 Esto de base Nos habla un poquito De la visión Que Río tiene En cuanto a lore Para lore No el equipo en sí Que son dos cosas diferentes Y a esto Lo daré más adelante Porque siento que la gente Siempre malinterpreta Que porque Que porque el equipo Partenesca a Río Tiene un dinero infinito Y nada que ver Creo yo que Leche Frontera Es un muy buen ejemplo De que no tiene Absolutamente Nada que ver Una cosa con la otra Al final del día No dejan de ser Un equipo Dentro de la empresa Pero que Pero que depende de ellos El hacer Que el juego Funcione Pero Las cosas como son El presupuesto Disminuyó Tuvimos un solo tablero Durante todo este año Se asinceraron un poquito Con el tema De los cosméticos No funcionan La gente No los termina comprando Se decantaron un poco Por las skins Y más importante aún Por las Por los level ups Siento que ya entendieron Que es lo que la gente Le gusta Que es lo que la gente Disfruta Replantearon la idea Sobre como Sobre como Vendernos El Pazo Champion Recuerden que El año pasado Con el lanzamiento Por ejemplo De campeones como Jin Anunciaban Anunciaban a Jin Directamente Dentro Dentro del Pazo Champion Y la gente Pues Esto generó un poquito De confusión Esa como Festa de Pazo Champion Sabemos que Es el modo Juego más jugado Y con diferencia Dentro Dentro De los juegos Se nota Que por ejemplo Con este Con este set De Hace poquito Sacaron un set De la skin De EuroLeonSol Con mejoras Exclusivas Para el Pazo Champion Creo que el set Valía como 2000 moneditas Y de nuevo Si querías Tener la skin De EuroLeonSol Pues tenías Que ser Realmente Un jugador De Pazo Champion Para que La inversión Te saliese A cuenta Porque eran 2000 monedas El caso es que Se nota Que el equipo Está entendiendo Que es lo que Le funciona Y que no Dentro del juego Y están Apostando Están apostando Por ello Y me parece Me parece excelente Luego tenemos Lo que vendría a ser El mundial De este año El cual Tristemente No fue presencial En comparación Al del año pasado El del año pasado Me pareció a mi Una barbaridad Tan bajas Expectativas Tenía yo Sobre ese mundial En general Que el vivirlo Verlo presencial Ver al equipo Ver a Steve Rubin En una entrevista Llorando Cuando le preguntaban Sobre que se sentía De ver el juego En este estado Con el primer evento Esencial Y toda esta chingadera Lo cual Nada Me llenó De cariño De amor De una De una euforia Maldita Porque Porque Nada Ver 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 como todo Va cogiendo sentido Y verlo Verlo en un evento Presencial Da bastante orgullo Cosa que hoy Este año No se pudo dar Y Y de nuevo Hablo un poquito De por donde van De por donde va El asunto A nivel de views Y esto lo menciono En general Para que la gente Se ubique un poco Conmigo Creo que El lore No ha parado De disminuir Se ha mantenido Pero Nunca con una subida Al menos hasta donde Yo recuerdo Porque creo que La última vez que Revice fue hace dos meses Y lo digo a nivel general A nivel anual El lore sigue disminuyendo En Twitch Y bueno Por un montón de De razones Que Hablarlas ya es un poquito El pedo Pero Que se las menciono Para que entiendan Para que entiendan Un poquito Donde estamos Seteados Y cual es mi mindset Sobre Sobre por que menciono Ciertas cosas Y al final del día Pues es esto Querer hacer Un repaso A lo que fue 2023 Para el lore Y bueno Eso por un lado Decepcionado estoy No Decepcionado no estoy Porque No espero Gran cosa Saben a lo que me refiero No espero Gran cosa Honestamente No No espero Que el equipo Me sorprenda Por algún lado Porque ya Yo soy muy realista Con lo que hago Y con Con todo lo que consumo Y Y el equipo Ha sido bastante Bastante Directo y honesto Creo que lo más Rescatable A día de hoy Es que Legends of Runeterra Sigue siendo Y de esto me siento Y Y Esto es algo Con lo que me siento Muy cómodo Y alegre Con el equipo de lore Es que Legends of Runeterra Sigue siendo El juego de cartas Más accesible que hay En todo el fucking mercado Un juego como lore Y esto ya lo habíamos hablado Creo que lo comenté En algún video Del Wayne Del Wayne Ay se me olvidó El nombre Del Wayne Nekrit Que un juego como lore En el 2023 Exista No tiene sentido No tiene lógica alguna Que un juego de cartas Como lore En el 2023 De una empresa Como lo es Riot Games No tiene sentido Por ningún lado No tiene lógica Cualquiera entre empresa Ya hubiese cancelado El juego Por cierto Entre paréntesis Ayer Antier DC Anunció Anunció El cierre De DC Dual Force Tras Un año Que duró el juego Desde el lanzamiento De su beta Al cual también le dediqué Un video en cuestión Cuando salió No más para que entiendan Cómo funciona este mercado Y por cómo se terminan Dando ciertas cosas Cuando pues Un juego Directamente No da Esto habla De En un En un buen sentido De cómo Riot Preserva Y quiere mantener El estado De su IP De lo que es League of Legends En cualquiera de sus variantes Le hace TFT Le hace en este caso The Age of Runeterra No importa el rendimiento Con tal de que sea Un buen producto Vamos a seguir Apostando por él Hasta que punto No lo sabemos Pero Ya nos lo han dejado claro Vamos a seguir Apostando por él Creo que no lo comenté En el último video Que publiqué en el canal Pero Por hecho Lo menciono por acá Ya vi Ya el equipo de Lord En el Directo del Mundial Creo que fue Dave Fue papito Dave El director del juego Comentó de que vienen Nuevas Nuevas versiones De campeones Para el año 2024 Esto va a ser histórico Porque por primera vez Vamos a ver Reversiones de campeones Ya existentes Cosa que ya habían dicho Durante El lanzamiento Del juego Cuando el juego se lanzó En uno de los primeros Preguntas y respuestas Que publicó Riot Con los desarrolladores Obviamente Fue Sobre la posibilidad Sobre Que iba a pasar Cuando ya todos los campeones Iban a estar en el juego El director De aquel entonces Que tenía el juego Que ya no recuerdo Muy bien el nombre Disculpenme Había comentado eso De que va a pasar Va a llegar a un punto Donde todos los campeones De LOL Van a estar dentro de LOL Y vamos a Eventualmente Relanzar Una segunda versión De un campeón Y recuerdo Que en ese momento Habían dicho Que por ejemplo Íbamos a tener Diferentes timos Dentro del juego Lo cual me parece Estupendo Y me parece Una sabrosura ¿De acuerdo? Porque Hay rotaciones Uno La versión vieja Puede volver La versión nueva Se puede mantener Se pueden ir Alternando Tranquilamente Entre años Y es nuevo Así funcionan Los juegos de cartas Y más aún Con Con un Con un Con un Método de lanzamiento De cartas Tan maldita sea En donde se lanzan Tantas Que eventualmente Pues tienen que Reemplazar lo que ya Y es así Y no le busquemos Mucha vuelta Por mi bien Así que es probable Que alguna versión Por allí Veremos nuevamente De un Yasuo 2.0 Un Vladimir 2.0 Pero totalmente Rediseñado Pero con otro enfoque Con otra sinergia Lo cual me parece Me parece Que te cagas ¿Qué más? ¿Qué más? Así a comentar Sobre cositas Que ya espero Al 2024 Intentar dejar Al 2023 Un poquito de lado Modo De espectador Hecho y derecho Modo espectador Hecho y derecho Es lo que quisiera Para poder Pues ver Muchas de sus partidas En los torneos Que yo mismo hago Para la comunidad Y poder pues Transmitirlas Con todo el gusto Véase con un delay Lo que sea No me importa Pero quiero Un modo espectador O en su defecto Un modo de repetición Para yo poder Generar más contenido Sobre partidas Que he tenido Durante el día Son cositas Que espero Que el equipo Eventualmente Las termine Implementando Por algún lado Y poco más Porque honestamente Más allá de eso Cualquier cosa Que me va a pedir Ya Siento yo que Ya es al pedo Hay muchas El matchmaking Del guante LED Tiene que mejorar Por ende También tiene que mejorar El matchmaking De los opens Es un puto chiste Hasta el día de hoy Los cosméticos Por el amor a Dios Espero que ya tengan Bastante fijo Que onda Con lo que van a hacer De cara al 2024 Las rotaciones A gusto personal Espero que Ya no solo sea Un tema de Power Creep Las rotaciones Durante el 2023 De aquí para repasar Fueron Prácticamente que Quitemos en la ecuación Todo lo que sea viejo Y dejemos Todo lo que sea nuevo Que de alguna forma u otra Ya reemplazaba Lo viejo Así de simple Y esto lo menciono Porque hay gente que me pregunta Es ley Las cartas viejas De alguna forma u otra Es probable que vuelvan Tras las rotaciones De este 2024 Y yo les dije Yo lo he dicho Lo he dicho Por en directo Y en ningún lado Está confirmado eso Es probable que algunas cartas O campeones Que quedaron fuera Durante las rotaciones De 2023 No vuelvan Para el 2024 ¿Ok? ¿Por qué? Por el Power Creep Punto y final Porque Ya hay tantas reversiones De X cartas Que funcionan mil veces mejor Que no tiene sentido Por ningún lado Volver a la carta original A la primera ¿De acuerdo? Y lo mismo va a pasar Con ciertos campeones Por eso es que están haciendo esto De las reversiones ¿Ok? Así que es probable Que alguno que otro campeón Clásico Favorito suyos Pues no vuelva Para tampoco Para este año 2024 Es algo que tienen que tener presente Porque va a pasar Así que mentalícense sobre ello Dicho eso Más allá de hecho Más allá de hecho Más allá de eso Yo sí esperaría Que las rotaciones No solo se basen en Vamos a dejar las cartas Más nuevas y mejores De Disculpen la cosa Más nuevas y mejores De las versiones existentes Quiero que también las rotaciones Sean un cambio Completo De la sinergia Quiero que el control En determinadas regiones Sufra cierta variación El agro por igual Quiero Que eso suceda Ya pasó un poco Por ejemplo Con Flerior Con Targón Targón pasó a ser De las regiones Con mayor curación En todo el juego En estándar Flerior quedó bastante débil Por ese lado En estándar Pero también quiero ver Eso mismo reflejado En el resto de regiones Y siento que no sucedió Del todo bien En términos general Véase por ejemplo Isla de las sombras En donde Si bien es cierto Perdió un poco De pinguea en general Tras la ida del Bilefish También recibió Un buen Una buena tanda De removals Con la llegada De Mord Y tras las últimas Expansiones Entonces De verdad Quisiera yo Que muchas más cartas Clásicas Desaparecieran De Del meta En las siguientes rotaciones Quiero ver un cambio Más Maldita sea En la identidad De cada una De las regiones Para que se sienta Más fresco aún Y no solo fresco Nos invite A realmente Sentarnos Y ver Ok Que es lo que si hay Y que es lo que no hay Más y en base a esto Que podemos armar Pero bueno Ese soy yo Divagando sobre lo que quisiera Para este 2024 Y creo yo Chiquillos Que poco más Que mencionar De acuerdo De todas formas De esto Podemos hablarlo en directo El día de hoy Cuando prenda Esta tarde Así que Pásense Si están solitos Que yo pues Los acompaño El resto De la tarde Noche Papitas Les quiero un fucking mundo Leo sus comentarios Cuéntenme Como pasaron ustedes Este año con Lord Como lo gozaron Como lo disfrutaron Un beso enorme Gente bella Adiós